Freddy y Freddy estamos en directo para Win Noticias y acompañándolos en un evento muy interesante que lo vamos a estar contando durante todo el día en el canal Win Sports pero también con esa noticia que se dio por parte de James Rodríguez para el Bayern Múnich ¿Su concepto? ¿Estuvo bien que se hubiera ido el Real? Bueno, bien no estuvo porque él salió del mejor equipo del mundo pero él no estaba contento allá, salió para otro equipo que es Bayern Múnich que indudablemente es uno de los grandes equipos pero yo creo que él debió luchar más pero de todo modo él se fue, pero en este momento que él se fue él tiene que pensar, él mismo autocriticarse y decir ¿qué me faltó y por qué pasaron? porque no solamente los otros tienen la culpa En conclusión, don Freddy, James en su concepto salió bien o mal del Real o le tocó aguantar más, esperar más, ser más paciente Me parece que él debió esperar más él debió esperar más porque por lo menos algunas oportunidades él estuvo ahora yo creo que, hombre, ya le voy para el Bayern como le vuelvo y le repito tiene que hacer una autocrítica de lo que está pasando y de su carrera y entender que el fútbol es la profesión de él Freddy, me dice el profesor Adolfo El Tren Valencia que lo va a recibir el papá adoptivo en el fútbol internacional a James ¿esto le puede servir para que tenga más minutos los que no estuvo con el Real de pronto? Bueno, ella lo conoce, ya lo conoce y tiene esa posibilidad pero el papá adoptivo es adoptivo siempre entonces yo creo que él ya me ha pasado por una serie de cosas en el fútbol se sabe todo él va a tener que, aparte del papá adoptivo haberlo llevado, él tiene que ayudar al papá adoptivo también porque él tiene que llegar allá y mostrar su fútbol mostrar su profesionalismo y mostrar su seriedad para que el padre adoptivo la Junta Directiva del Mayer justifique el porqué se llevó él para allá